Oh, no debí haber comido hamburguesa, pero estaba deliciosa. Pero dijiste que te había gustado. Sí, pero era demasiado grande para mí. ¿Iré a cambiarme de ropa, sí? Claro, cariño. Hola, mi amor. Estamos muy bien, ¿y tú? No te preocupes, Levent, estamos bien. No vas a creerlo cuando regreses. Tengo todo controlado, descuida, amiga. No, no va a sospechar, te lo puedo asegurar. De acuerdo, te llamaré otra vez y actuarás como si hablaras con Gulsun, ¿entendido? Dile a tu mamá que Gulsun llamaba para invitarte a mi casa. Tomaremos un taxi para irnos. Ah, no vayas a tocar el timbre. Llámame por teléfono y yo bajaré. No, no vayas a tocar el timbre. No, no vayas a tocar el timbre. No, no vayas a tocar el timbre.